...es que me tocó mi vida, no fue un exato. Cuando vení cuenta que estaba en una relación en donde no estaba siendo correspondida, dicen que si tú sueltas algo, quien regresa es conmigo. Y Picasso nunca regresó, pero eso es algo bueno, porque si hay alguien esta noche viviendo en una relación en donde no era un sujeto, no era en su lugar, no son correspondidas, sino que nadie quiere decirlo. Les quiero decir que hay algo mucho mejor para ustedes de ella. ¡Ana! ¡Mira, saluda! ¡Ayuda! Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas desaltar lo que un día en el alma nos unía, ya no hay lugar. Y me lastima ver que es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentíme a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lástima, pero tengo que soltarles. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores. Simplemente el corazón ya no es al... Tu corazón ya no es al... Se han perdido los colores, ya las manos no vendrán, ya no hay lugar. Y me lastima ver que intentas desaltar lo que un día en el alma nos unía, ya no es al... Y me lastima ver que intentas desaltar lo que un día en el alma nos unía, ya no hay lugar. Y me lastima ver que es momento de afrontar lo que un día en el alma nos unía, ya no hay lugar. Y me lastima ver que es momento de afrontar lo que un día en el alma nos unía, ya no hay lugar. Era por mi porque yo, ya no hay lugar. Que yo cuando a mi perro te pare. Que quien me lastima ver, ya cuándo menos como un día en el alma, ya no hay lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!